Todos los martes no puede faltar el segmento de entretenimiento y farándula así que vamos a conocer qué es lo que está pasando alrededor del mundo en este segmento de entretenimiento. Vamos a comenzar hablando con mi queridísima y muy admirada Lady Di. Los fanáticos de Lady Di mostraron sus mejores galas en el aniversario número 60 de la princesa. Para conmemorar el cumpleaños número 60 de la princesa Diana y celebrar la inauguración de su estatua presentada por sus dos hijos, el príncipe Harry y Guillermo, los seguidores de Lady Di se reunieron a las afueras del palacio vestidos de gala para conmemorar este día tan especial. La estatua de Diana había sido mandada a ser desde el 2017 por sus hijos y con lágrimas en los ojos, globos y muy emocionados, los fanáticos tenían la esperanza de ver el reencuentro de los príncipes, tal cual como lo estamos viendo en pantalla. Seguimos con más tema y vamos a hablar ahora de lo que también hemos traído como un hilo, por así decirlo, toda la trayectoria de lo que ha sido la separación de J.Lo con A.R. Y ¿será que J.Lo pudo haber encontrado su final feliz con Ben Affleck? Así es, Jennifer López confiesa que nunca ha estado mejor en medio de su romance con Ben Affleck. Admitió también que está pasando el mejor momento de su vida ahora mismo. Y es que las personas se le acercan y le preguntan como con lástima, Jennifer, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Y ella responde que no puede estar mejor. La declaración se produce en menos de tres meses después de que se separó de su prometido Alex Rodríguez y antes de reavivar su romance con su otro ex prometido, Ben Affleck, en mayo. Quiero que mi gente que se preocupa por mí, porque yo me preocupo mucho por ellos, sepa que realmente he llegado a un lugar en mi vida en la que estoy genial, por mi cuenta. Y creo que una vez que llegas a este lugar, te suceden cosas asombrosas y maravillosas que nunca imaginas que vuelvan a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde estoy. Adair Madeleine Santos. Sí, que espera la gente, Carolina, ¿no? Que esté devastada quizá, llorando en su habitación. La gente quiere verla arrastrándose. Claro. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también a la gente le extraña que ella haya salido de esta ruptura. Tan rápido. Tan bien y tan rápido. Muy rápido. Y que haya conseguido, pues, salir con el señor Ben Affleck de vuelta y que ya sea como tan pública esta relación nueva que tiene con él. Entonces, no sé, me imagino que los fanáticos estaban esperando que después de tanto amor que se había visto en redes sociales, con su expareja A-Rod, pues, que durara un poquito más el luto. Por lo menos verla llorando, usted dice. Algo. Parece que esperaban algo de eso. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes consideran de que una persona prácticamente se categoriza buena o mala dependiendo del luto que uno le guarde cuando termine una relación? No, para nada. En mi opinión, no. Eso va en cada uno. ¿En cada quien? Claro. Lo que sí, obviamente, a ver, uno que ve desde acá afuera, uno que ve los toros desde afuera, desde detrás de la barrera, uno sí puede decir, oye, pero después de tantos años con su pareja, con Alex Rodríguez, que de una vez haya caído en los brazos de Ben Affleck, porque ya ese canal estaba abierto. No, y está ahora en su mejor momento, dice. Sí, ella lo aclaró, ¿no? O sea, como que antes la cosa no andaba muy bien, ¿o qué? Ajá. Yo lo que sí pienso es que, Santos menciona algo importante, ¿no? Dice, vemos las cosas desde acá afuera. Sí, claro. Entonces, no sabemos las interioridades de la relación que ella tuvo con Alex Rodríguez. Así como nosotros no podemos ver cómo anda ninguna relación. Correcto. Nosotros podemos ver lo que ellos muestran en redes sociales, lo que vemos tal vez en el caso de personas que conocemos, lo que ellos le brindan en público a la gente, pero no sabemos si dentro de esa relación ya se vivió un infierno, ya ella sabía de estos sonados engaños que él mantenía durante la relación. Entonces, para juzgar sin todos los datos, yo prefiero no juzgar. Pero nos entretiene. No, definitivamente, ¿eh? Definitivamente. No, me entretiene. Uno acá, uno aquí. Por lo menos, yo el análisis que hago es que Jennifer Lopez no respetaba a Alex Rodríguez. Porque yo soy de los que pienso que uno tiene que guardar cierto luto, respetar la relación. Por más mal que te haya ido, cuando tú te separas, yo pienso que uno tiene que guardar un poquito de... Tiene que ser un poquito como recatado, como que, y tú sabes que voy a dar un tiempo para volver y de repente hacer público lo que sé que quiera hacer público. Esa es mi opinión, eso es lo que yo haría. No es que la estoy juzgando, ¿no? Pero a mí lo que sí me dice es que si saliste de Alex Rodríguez a la semana, estabas visitando a Ben Affleck. Pero después también estabas allá con Marc Anthony y después regresaste donde Ben Affleck. No, yo creo también como dice Madeline Santos Cano, ¿no? O sea, cada quien a su modo, a su manera, porque puede de repente que uno a la señora la vea en algunas apariciones. Quizá la ves un poco bien porque tiene que demostrar ante su audiencia, sus fans, de que quizá está bien. Pero por dentro puede tener mucha tristeza, mucha preocupación por todo. Pero pues luego le preguntan que cómo está y dice que en su mejor momento. En su mejor ahora, en su mejor momento. Pero y mira, Alex Rodríguez, ¿qué está haciendo? No sabemos. Eso es lo que no se sabe. Tranquilo. Creo que así sí debe estar llorando, ¿no? Tranquilo. Pero es que a eso es lo que vamos, eso es lo que se muestra en redes. Exactamente. Para mí. No sabemos qué tanto, o sea, qué tan bien se puede estar portando. Eso no es problema tuyo. Él lo puede estar haciendo solamente que no sea de puta. Es problema tuyo. Es un problema tuyo. Ahora, no sabemos si es que ella está haciendo eso para darle celos. Darle celos a él. Pero bueno, entonces no está segura de estar con Ben Affleck porque necesita darle celos a este señor. Exacto. Es que no sabemos, o sea, al punto que yo voy es que nosotros no sabemos a qué ella está jugando. Pero lo que sí sabemos, Madeleine. Qué quiere, qué no quiere, cómo la pasó y cómo la está pasando ahora. Lo que sí sabemos es lo que vemos, ¿no? Lo que sabemos es lo que vemos. Para mí, mi opinión, Ale Rodríguez está haciendo las cosas como un gentleman. Tranquilo. Él se ha desaparecido de las redes sociales. Si está con una, dos, tres, cuatro mujeres. Nadie sabe. Lo está haciendo a lo callado, respetando lo que en algún momento. O sea, que tú sientes que Jailon no es una dama. No es una dama por lo que está diciendo. Yo no estoy diciendo eso. Acabas de decir que A-Rod es un caballero. Entonces, Jailon no es una dama. ¿Y en qué momento has hablado de Jennifer López? Le hago la pregunta. Ajá. ¿Qué? Le acabo de hacer la pregunta. Yo dije hace un rato de que yo no juzgo a Jennifer López. Ella está haciendo lo que ella siente que debe hacer. Ella es libre de hacer con su cuerpo y su nombre y su reputación y su vida lo que ella le dé la gana. Lo que yo estoy diciendo es que yo haría las cosas como las está haciendo Alec Rodríguez. Alec Rodríguez. Muy bien. Respetando lo que en algún momento tuvo con Jennifer López. Bueno, malo, infierno, pero lo está respetando. Ese es mi punto de vista. Sí, yo también le aplaudo que no han salido a hablar mal de ella, a dar declaraciones en contra de ella. Exactamente. Eso también se lo aplaudo. O sea, al final nadie sabe lo que pasó en la relación y tampoco nadie tiene por qué saberlo. Nadie tiene por qué saberlo. Tal cual. Bueno, a A-Rod sí se le vio con una ex de Ben Affleck. Ya va, ya va. Cenando. No se sabe si eran de amigos, si era algo más. A ver, pelado, ahora el tipo no se puede salir a tomar un café con alguien, pues. No sabemos. No sabemos todavía. No sabemos. Yo, a diferencia tuya, Santos, yo pienso que uno no tiene que guardar luto a la vida. Se nos puede ir en un segundo. Y si Jennifer López no estaba siendo feliz, pues bien por ella de que encuentre realmente su felicidad. Yo siempre dije de que ella estaba súper enamorada de Ben Affleck cuando empezaron a andar hace muchos años atrás. Oye, te ven hasta un video musical y todas las cosas. Yo a ella sí la veía muy enamorada, no sé qué fue realmente lo que pasó, pero yo considero que uno no tiene que guardar luto porque, ok, ponte que yo termino hoy, pero tú no sabes realmente si yo tengo un año, dos años, donde ya la relación realmente estaba terminada y simplemente fue llegar a su fin. Entonces, ¿para qué guardar un luto donde yo estuve realmente uno, meses, años, lo que sea, que ya no sentía nada? Entonces, pero bueno, cada quien es libre de actuar y hacer lo que uno quiera. A mi amigo Pablo que vaya anotando. Me anote. Vamos a hablar. Pendiente, Pablito, pendiente. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de Britney Spears y obviamente es que la reina, la princesa del pop sigue dando de qué hablar. Santos, no me dejas dar la noticia. Disculpame, disculpame, compañera, disculpame. Disculpame, vamos al caso de Britney, vamos al caso de Britney Spears, porque a mí me preocupa, me preocupa lo que está pasando con Britney Spears, ya me parece un abuso, Carolina. Santos, desestabilizaste a la compañera. Sí, sí. Yo creo que todos en casa también. Es que me la puso, me la puso de palomita, me la puso de palomita. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Britney Spears. Oigan, les quiero contar que su manager renunció después de más de 25 años juntos. Larry Rudolph dejará de ser el manager de Britney Spears. En un comunicado públicamente, inicialmente por Deadline, Larry anunció su renuncia luego de enterarse de los planes de la cantante de retirarse oficialmente. La carta estaba dirigida al padre de Britney, Jamie Spears, y Jodie Montgomery, quienes desempeñan como co-tutores de la tutela. Y es que han pasado más de dos años y medio desde la última vez que Britney y yo nos comunicamos, momento en el cual ella me informó que quería tomar una pausa laboral indefinida. Hoy me di cuenta de que Britney había estado expresando su intención de retirarse oficialmente para siempre de la música. Recordemos que en enero del 2019, la cantante de Oops, I Did It Again suspendió abruptamente su residencia en Las Vegas y anunció una pausa laboral indefinida, citando los problemas de salud de su padre como excusa o la razón en ese momento. Larry también informó que no ha sido parte de la tutela, no estaba al tanto de los detalles que rodean la decisión de Britney de retirarse por completo de la música. Exactamente dijo, nunca he formado parte de la tutela ni de sus operaciones, por lo que no estoy al tanto de muchos de estos detalles. Originalmente fui contratado por solicitud de Britney para ayudarla en su carrera. Mis servicios profesionales ya no son necesarios. Siempre estaré increíblemente orgulloso de lo que logramos durante nuestros 25 años juntos. Le deseo a Britney toda la salud y la felicidad del mundo y estaré allí para ella si alguna vez me necesita de nuevo, como siempre lo he estado. Así dijo Larry Rudolph en el comunicado. Pero mira Carolina que yo hubiese pensado que Britney Spears no tenía gente porque ella ha estado alejada de los escenarios desde hace rato y con justa razón. Yo para qué voy a trabajar si lo que voy a ganar me lo va a manejar otra persona y yo no voy a tener acceso a mi dinero. Exactamente. Creo que eso es parte por la cual no hemos visto a Britney Spears desde hace rato en eventos o en conciertos y todo lo demás. Ahora Carolina, pues este comunicado o esta nota incluso dirigido a su padre, o sea dándole las explicaciones de por qué no va a seguir trabajando con esta chica, con esta gran artista. Y pues ahora la pregunta es, ¿tan siquiera podrá retirarse? Porque como no puede decidir nada, tal vez el padre podrá decir, no te puedes retirar. Es lo que faltaría. Eso es lo que falta ya nada más. Buena pregunta Dair, buena pregunta. La verdad es que sí, es lamentable Santos, lo que tú dices es más o menos lo que ella también ha explicado. Claro. Que ella lo único que pide es poder controlar su vida, que ella ha trabajado mucho durante mucho tiempo, o sea, ha sudado demasiado todo el talento y obviamente pues la fama que tiene, obviamente el dinero también, para que ni siquiera pueda tomar sus propias decisiones. O sea, ella no puede comprar nada en su casa, no puede elegir qué color de ropa interior usar, no puede nada. Es inhumano lo que le está pasando. O sea, si en algún momento tuvo su época turbulenta, donde no supo tomar, perfecto, pero todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad a enrumbar su camino, a retomar su vida. Correcto. ¿Cuánto tiempo tiene Carolina ella, por ejemplo, de estar fuera de los escenarios de su carrera? Y lo que mencionas fue que en su momento lo que argumentó es problemas de salud de su padre. En su momento ella tenía una gira por Las Vegas, que es como que iba a ser su último concierto, por así decirlo. Tuvo que darle una pausa y argumentó de que supuestamente era por los problemas de salud de su padre, eso fue en el 2018, la última vez que ya Britney no volvió a los escenarios. Pero ya ella venía con sus presentaciones y se le veía bastante demacrada, por así decirlo, ya no se veía la Britney brillante de antes, ya se veía un poquito mala, por así decirlo. Bueno, ahora sí, cambiemos de tema y vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar y es de la youtuber que fue detenida. La víctima, Ainara Suárez, aclara por qué detuvieron a Just Stop y no a sus abusadores. Tras conocerse que Just Stop fue vinculada a proceso y permanecerá en la cárcel, Ainara Suárez hace aclaraciones sobre su caso. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó pruebas suficientes para proceder con el caso y mantener a la youtuber mexicana en prisión preventiva. La defensa de la youtuber fracasó en la primera audiencia de la denuncia interpuesta por Ainara Suárez en marzo de este año, señalando a la youtuber por difusión de pornografía infantil, así como a las cuatro personas que la agredieron sexualmente y grabaron en el 2017-2019 cuando tenía apenas 16 años. Primero aclaremos que son delitos y procesos totalmente diferentes. Es por eso que se libró una orden de aprehensión contra la youtuber y mencionó, o confirmó, mejor dicho, que llevará su denuncia contra la youtuber hasta las últimas consecuencias. Se refirió a las personas que dicen que la influencer o youtuber solo ejerció su libertad de expresión señalando el video, asegurando que sí cometió un delito. Pero mejor veamos con sus propias declaraciones qué fue lo que dijo. Lo que dijo conmigo no es justo y me gustaría que no le volviera a pasar a nadie, a ninguna mujer, a ninguna niña, lo que me pasó a mí, hablando de ser revictimizada, expuesta, insultada ante millones de personas. Me siento bien justo porque, como ya lo he dicho, se empieza a hacer justicia. Creo que también es importante mencionar que faltan los otros cuatro agresores y lo que hicieron ellos no es menos importante que lo que hizo ella. Pero pues es un proceso y estoy contenta de que empiece a fluir. De que se publicara sí era un poco complicado, pero en realidad no era un tema público. Era algo de lo que se hablaba de vez en cuando dentro del círculo al que pertenecía. Pero después de que se publicó este video, me empezaron a llegar mensajes de personas, no solamente de todo el país, pero hasta de otros países. Se hizo extremadamente público, me llegaron muchísimos ataques. Obviamente, pues retomando lo que ella dijo, que si soy una puta, que es mi moral distraída, gorda, todo lo que ella dijo, me lo repitieron mil veces. Y pues sí se hizo mucho, mucho más grande de lo que era. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno recibe información, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa información? Ainara lo que alega es que prácticamente nadie sabía, o muy pocas personas sabían que ella había sido violada, que había sido abusada. Y la youtuber, en una transmisión en vivo, se enseñó el video y la estaba criticando a la chica esta. ¿Cómo ella puede dejarse hacer esto? ¿Esto fue porque ella estaba borracha? Empezó a mostrar el video y es por eso que ella la demanda. Y bien demandada está. Sí, exactamente así es. Pero bueno, la justicia mexicana tratando de llevarse bien. Porque por más influencias que uno pueda tener, cuando haces mal, hay que hacer mal. Hay que pagarla, hay que pagarla. Así es. Bueno, hemos llegado al final de la edición estelar de hoy, martes 6 de junio. Muchísimas gracias por acompañarnos.